Bien, queremos indicarles que para esta etapa de la final final, el jurado estará ubicado en la primera fila de la sala y les pedimos por favor que les den el lado central, así que por favor si Ursula nos puede apoyar con eso. Bien, vamos al sorteo de jurados. Jurado A, el señor Fortunato Valle. Jurado B, la señora Mila Heredia. Por favor, el orden de las letras, el señor Fortunato Valle, la señora Mila Heredia y procedemos al jurado C. La señora Nancy Alba, jurado C. Jurado D, Manuel Caúma. Jurado E, el señor José Alenza. Por favor, sí, ubicarse al costado del señor Manuel Caúma. Gracias por su colaboración. Fuerte aplauso, por favor, para la familia del jurado. Que les interesa la mano de la campaña. Quiero agradecerles a nuestro concurso. Muchas gracias. Bueno, yo voy a ser reiterativo, si me permiten, por favor, acampáñenme porque realmente se lo merecen. Damas y caballeros, con una enorme capacidad y conocimiento de nuestro protocolo nacional, en este caso es VALSE de Peruano. VALSE se ha preparado a la Municipalidad Metropolitana. Les pido fuerte aplauso para todos los miembros del jurado. Muchas gracias, dame, señor presidente. Si me alcanza, por favor, el sorteo de las listas. Gracias. Vamos a la clave de la competencia. Vamos a la clave de la competencia. Vamos a la clave de la competencia. ¡Fuerte! ¡Chimpu! ¡Fuerte! 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 Alegimos nosotros los jardines. Señoras y miembros del jurado, final, final. ¡F! VALSE de Peruano 2007. Trofeo Municipalidad Metropolitana de Lima. Pareja 135, pista 1. Pareja 0, 45, a la 10, 12. Pareja 179, a la pista 3. Queremos recordar a los miembros del jurado que esta es la final final de Valse Coruano, Municipalidad Metropolitana de Lima, 27, por descarte. Es decir, permítanme recordar que no se puede repetir. Les voy a agradecer, damas y caballeros del jurado, que al terminar la evaluación pongan en piso la paleta. Muchas gracias, el público también va a observar. Estamos todos listos. Sí, 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 muy bien. Yo también me voy a decir un poco más ahí. Estamos listos, muy bien. Señoras y señores, vamos con la final final de nuestro tercer concurso de Valse Coruano, Municipalidad Metropolitana de Lima. ¿Miguala? Me retiene enseguida, muy bien. Ailanti, Maxi, Perón. Con la final de nuestro tercer concurso de Valse Coruano, ¿Qué pasa? Vamos, gracias. Con la final de nuestro testimonio. Van a la tapar, este video en este cuarto. Y no todo me encontrará A los arras, la voz, Vaya la cococito a la gana Si el todichá, o que se va a favore Y en medio de las intieblas del mar Fantasía de la nebulosa noche Y en medio de las intieblas del mar Fantasía de la nebulosa noche Y en medio de las intieblas del mar Y en medio de las intieblas del mar Si no debes subir Y en medio de las intieblas del mundo Y sus planteles Soy el producto de ti Ma' le約en en ti Les vuelva a miña La vida de las flores Me canata Ag получ Shadow Y luego vi Y luego irme a tu sirene goza, si con tu bebo amor me logras amar, y luego irme a tu sirene goza, si con tu bebo amor me logras amar. Tomo horror y mi. 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 ¡Gracias! 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 Vamos aifitar a las policías. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a entregar primero a nuestro titulo del grado, los diplomas por su participación, Agradeciéndoles un reconocimiento muy especial por su importante participación. Invitamos a la señora Mila Gutiérrez de Heria, por favor. Al señor Fortunato Valle. Al señor Manuel Cabra. Al señor Ernesto Sanz. A la señora Cristina Sanz. A la señora Nancy Alba. Señora Juanita Loyola. Y finalmente al señor José Adánza. Muchas gracias. Señores miembros del jurado. En la pista 1, la pareja 5. En la pista 2, la pareja 0.45. ¿Listos ya? 3, 3, 3, 3, 3, 1. En la pista 3, la pareja 135. ¿Listos ya? 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5. Gracias. Gracias, bravos. Bravo para la dirección. ¡Tú, la pista que yo quiero! ¡Bien! 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 Muy bien, vamos a recibir, les pido por favor, con un cariñoso aplauso que viene en representación del local y del tema del doctor Luis Castellanosio y el señor regidor Diego Uceda. El aplauso para él, por favor. Buenas tardes, señor, buenas tardes, bienvenido, muchas gracias. Si nos acompaña, hay aprehensión. Muy bien, procedemos. Tercer lugar, invitamos a la pareja 045. Segundo lugar, pareja 135. Señoras y señores, nuestros campeones, envance peruano 2007, Trofeo Municipalidad Metropolitana de Lima. Pareja 130. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!